Hola a todos, soy Fran de Entáltics y hoy estamos nuevamente aquí con Alejandro de Romar. Bienvenido Alejandro. Muchas gracias Fran, muy buenas. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre ultrasonidos y vamos a centrarnos sobre todo en lo que son conexiones, las conexiones de la manguera a las piezas de mano y también en el tema puntas. Es un mundo. Es un mundo. Empezamos hablando un poquito sobre las conexiones de las piezas de mano. Partamos la idea de que cada casa tiene como mínimo dos conexiones, una conexión sin luz y una conexión con luz. Pero es que a partir de ahí hay casas como pueden ser Cabo o Cirona que no solo tienen dos, tienen tres, cuatro y en función del modelo tienen una o tienen otra. Y ninguna pieza de mano se puede utilizar en una manguera distinta a la que originalmente fue diseñada. Entonces hay que tener muy claro qué ultrasonido tenemos en la clínica para saber qué ultrasonido vamos a elegir. Porque si utilizamos uno que sea compatible vamos a tener la ventaja de poder utilizar el que teníamos y que intercambiar piezas de mano, intercambiar puntas y si elegimos uno que no, pues nos va a complicar un poquito la vida en la clínica. Ojo en detalle. Sí, a ver, yo aquí he traído lo que es más común en el mercado español que son las piezas de mano tipo satélite, las piezas de mano tipo EMS y digo tipo me refiero a la conexión es igual a la de las piezas de mano satélite o la conexión es igual a las piezas de mano de EMS. Nosotros en Romar y a través de ustedes de DentalTips trabajamos la línea DTE de Woodpecker que es compatible con satélite y la línea Woodpecker de Woodpecker que es compatible con EMS. Entonces vamos a tener una pieza de mano con conexión con luz de DTE para satélite y vamos a tener una conexión sin luz de DTE para satélite. Y como puedes ver las conexiones son iguales a las de satélite pero la parte importante es esta conexión de satélite no tiene nada que ver con esta conexión que es la de EMS ni con esta que es la de EMS sin luz ni con esta que es con la de satélite con luz. Ahora, tú cuando sueles comprar un ultrasonido te suele venir con tu pieza de mano porque es tan importante esto de las conexiones porque muchas veces nos preguntan y evidentemente es algo común, ¿no? Claro, a ver, cuando tú compras un ultrasonido no vas a tener ningún problema porque nunca vas a comprar un ultrasonido sin pieza de mano. Siempre que compras tu ultrasonido ellos te van a poner tu pieza de mano. El problema es cuando tienes que renovar esa pieza de mano porque una unidad de sobremesa tiene una durabilidad mucho mayor que la propia pieza de mano en sí que es la que sufre quizás el desgaste o sin ir más lejos. ¿Quieres tener un par para poder esterilizar una pieza de mano mientras estás utilizando la otra? Entonces si quieres hacer eso ya tienes que tomar en cuenta qué conexión tienes, dónde vas a poder conseguir otra pieza de mano con esa misma conexión, cuánto te va a costar. Son cositas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces ya hablamos de las conexiones de la manguera de pieza de mano, nos queda la otra parte, creo que ya está un poquito más compleja. Sí. Esa de mano con sus puntas. Claro. A ver, de la misma manera, si es verdad que aquí, en este caso por ejemplo, las puntas sateléctas todas tienen la misma rosca, las puntas EMS todas tienen la misma rosca. Aquí la rosca no va a variar si tiene luz o no tiene luz. Va más por la casa. Esto, con la excepción de casas como Cabo o como Cirono, que incluso en determinados modelos deciden que, por ejemplo, el Sony Flex de Cabo tiene una punta, el Pie Soled de Cabo tiene otra, el Sonosol de Cabo tiene otra y no las puedes intercambiar entre ellas. Entonces aquí, el lío está asegurado. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber qué es lo que se está comprando, hay que saber dónde vas a poder comprar puntas para ese ultrasonido. No nos enraquemos, ya sabemos cómo funciona esto, no solo en el mercado dental, sino en todos. A mayor exclusividad, mayor precio. En la medida en que tú tengas un ultrasonido que solamente está presente en muy poquitos equipos, las puntas tendrán un precio mayor porque solo serán las del fabricante o las piezas de mano tendrás que comprar la original, entonces será un poco más costoso. Centrémonos en esas puntas que son compatibles con las marcas que están más presentes en el mercado español europeo. Como comentaba antes, las marcas con mayor presencia en España son Satellite MS y a partir de ahí, todas las piezas de mano, todo el mercado de compatibles que se ha generado ha seguido esa misma onda. Han seguido a los que tienen mayor presencia, con lo cual han reforzado esa mayor presencia de esos estándares, comienzan a ser ciertos estándares. La conexión tipo MS, la conexión tipo Satellite. Cosas importantes. Así como comenté antes que la conexión a la manguera sí que varía en función de si tiene luz o no tiene luz, la punta no va a variar. ¿Vale? Satellite tiene una punta para todas sus piezas de mano y MS tiene una punta para todas sus piezas de mano. Una punta, no, una conexión, una rosca. Cierto es que hay otras marcas, Ciron, Acao y demás, que además tienen distintas roscas para distintos ultrasonidos. Las roscas no las vas a poder diferenciar a simple vista. O sea, en particular una punta MS y una punta Satellite, tú las ves las dos juntas y no las sabes diferenciar. Hasta que no veas el grabado que tiene la punta, no lo diferencias. ¿Dónde está bien el grabado? El grabado sí, está en la base de la punta. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Esto es un poco más, incluso hasta recomendación. Hay que tener cuidado. O sea, si tú en una clínica tienes un ultrasonido Satellite y un ultrasonido de MS, ya la tienes armada. Asegúrate de mantener las puntas bien lejos unas de otras, porque el día que las mezcles te cargas una pieza de mano. ¿Vale? Hay otras puntas, como pueden ser estas, que son mucho más fáciles de diferenciar. Las ves y claramente ves que son distintas. Sí, sí, la rosca es totalmente diferente. Efectivamente. Una son A, otras unas son macho, otras son hembra. Completamente distintas. Estas no. ¿Vale? Y esto me lleva a cómo colocar la punta en la pieza de mano. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que la punta corresponde a la pieza que vas a utilizar. Ya acabo de verificar, esta punta corresponde a la pieza de mano de tipo MS. ¿Vale? La colocas en la llave dinamométrica y la enroscas. ¿Vale? Siempre una llave dinamométrica. Ahora te voy a explicar por qué. ¿Vale? Cuando llegas a este punto, ya le das un giro y ya la punta ha quedado perfectamente apretada. Con el torque, perfecto. Ni muy poco como para que cuando empiece la vibración se pueda salir la punta a la boca del paciente. Ni mucho que puedas terminar pasando de rosca el eje de la pieza de mano. ¿Vale? Y aquí es el momento perfecto para mencionar. Estas puntas fijas están diseñadas para apretar una parte de unas puntas de endodoncia que ahora comentaré. Lamentablemente, y digo lamentablemente, ya vas a entender por qué, tienen exactamente el mismo tamaño que la conexión de la punta. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las puntas fijas no son para apretar las puntas en la pieza de mano. Porque se corre el riesgo de sobreapretarla. Y si la sobreaprietas puedes terminar cargándote el eje de la pieza de mano. Las puntas siempre con la llave dinamométrica. Siempre con llave dinamométrica. Con eso te vas a asegurar que no sobreaprietas ni que te quedas corto. ¿Vale? Y para quitarla, la misma llave dinamométrica. La quitas. Es cómodo. Ya está. Hay ciertas puntas que la parte de arriba es muy grande. ¿Vale? Puntas de endodoncia. La punta de endodoncia no pasa por este orificio. Con la cual necesitas una llave un tanto especial. Que son las llaves dinamométricas de acceso lateral. Que lo que haces es evitar la parte alta de la punta. Que es la parte más grande. Y ya enganchas en la que es la conexión. Y puedes enroscarla en la pieza de mano. Y nuevamente es dinamométrica. Con lo cual en este caso la parte dinamométrica la tienes aquí arriba. ¿Vale? Cuando llegas arriba hará este sonido. Y quiere decir que ya la has apretado a su máximo torque. ¿Vale? Pero nuevamente. Nunca utilizarás una llave fija para apretar una punta. ¿Vale? ¿De dónde aparece esa llave fija? Claro. El tema es que no la pueden eliminar. Porque es cierto es que para apretar la tuerca que aprietan. No te va a valer ni esta llave de acceso lateral ni esta llave. Hay unas puntas de endodoncia. Que en la parte de arriba de la punta tienen una rosca. Tú esa rosca. Esa rosca no, perdón. Esa tuerca. Esa tuerca la quitas. Pones la lima de endodoncia. Y luego con la tuerca fijas la lima de endodoncia a la punta. Para poder trabajar. Esta llave que tenemos aquí es solamente para fijar la lima. De hecho le llaman llave para el endodoncia. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha quedado clarísimo creo. Y bueno, seguro que ya te veremos en el futuro por acá. Siempre que me miren. Perfecto.